Ay, chicos, ¿dónde está? Caliente en el escenario. Una línea, Kari. Él no puede parar, pero es muy peligroso lo que hace. Porque la persona que está con él, que es parte de su presente, no estoy escuchando la música que pedí, gracias. Atención. Viquico. Viquico. Era claro. Era muy amante, ¿entendés? Muy bien. Claro, ¿por qué esta canción, Kari? Porque tiene que ver con la bomba, chicos. Tiene que ver con la bomba. Correcto, muy bien. ¿O no? ¿Recordás? ¿No? Lo que hace él es muy peligroso. Es muy pegriloso. ¿Te acordás de lo que está pasando? Sí, pero no concatena con la canción de Madonna. Con catena. ¿Cómo que no? ¿Por qué iré con la canción? ¿Me estás cargando? Sí, porque con batalliado es un virgen. ¿Eh? ¿Estás sordo? Sí, pero cargando la canción, no agarro la canción. Bueno, después la explicás, Kari. ¿Por qué? Vamos a las pistas. Cuerpos, cuerpos. Aquí, pistas. Ok. Pistas. Chicos, por favor. A ver, pistas. Esto pasa en un escenario de un teatro. Claro, exactamente. Pasa en el escenario de un teatro. Allá con él. Chicos, ¿saben qué teatro es este? Es Lola Membrie. Hermoso. Ay, qué ojos, ¿eh? Hermoso. Esto pasa en el escenario de un teatro. Arriba, arriba, lo ven todos. Siguiente pista. Acción. Siguiente pista. Aquí, una parejita. Una pareja. Ilustrativa. ¿Por qué no? Aquí, digamos, lo que es importante de la foto es que un hombre por detrás de una mujer, porque él apoya a otro. Él apoya a una compañera. Con consentimiento. No es que es una pareja consolidada. No, pero... Compañeros de trabajo. Sí, sí, sí. Nada que tenga que ver con el acoso. No, para nada. Para nada. Él siempre es o Gersi. Qué lindo es pullover. Siguiente pista. Aquí. Él es un tigre en el escenario. Es un tigre. Él es un tigre. Sí, no puede parar. Porque él va detrás de la presa. Ah, bueno, bueno. Sí, es un cazador. Siguiente pista. Y donde elige, sácate. ¿Alguna mujer que fue vinculada a él en el pasado? No me digas. Hoy están todas, Susana. Te queremos, Susana. Siguiente pista. Están todas las U. La U la sale a la... Otra mujer vinculada a él en el pasado. ¡Ay, sí, sí, sí! ¿Esa también? Siguiente pista. Aquí. Ese es él. Ese es él. No para de tirar tiros. No, no, qué hermosa ella. ¡Vamos! ¡Vamos! A ella vamos. ¿Vivirá ella? Sí. Yo creo que sí. Pero no quedó en el casting, ¿sabían? Sí. A ver, y vos. Él quedó porque él... Este es fantástico. ...recargue. Lo dio todo. Ah, está con metralleta ahí. Sí, gracias. Vacía, mucho vacía. Ahí se muere el otro. Ahí se muere. Y ella sigue. Ella lo dio todo. Es todo, todo. Sí. Y sigue, y sigue, y sigue. Combate. Bueno, este es él. Este es él. Este es el que no para de tirar tiros. Siguiente pista. A ver. José María Buscari. Muy cercano. Tiene mucho que ver en la vida de él y de todas estas personas alrededor de ellos. Me perdí con esta pista. No sé quién es. Porque estamos hablando de lo que sucede en la obra sexy. Ay, claro. Exactamente. Por eso el tema sexy de Madonna. Para refregarse. Para eso. Para tichulos. Era para eso. Era para eso, Karen. Era para bailar. Para el tío. Porque tú no lo fué pensé porque iba caliente en su pincel. La que peche. Perfecto. Y por último, las mujeres que participan de esta escena porque el video es la bomba. La bomba es el video. Ah, me gusta. Porque en el video que vamos a ver, él se va por detrás de Valeria Archimó. Sí. Valeria Archimó se corre. Sí. Y luego va a discutir con Bayona. Todo en el escenario, todo en escena. Y a OVIVO. A OVIVO. Y el video lo muestra porque estamos en condiciones de afirmación. Él se adora, Karia. Él a mí me adora que me agradezca que le sigo la carrera detalle por detalle. Lo convertí en una figura. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos.